El Mundo Hispánico En este carro Volvo que ustedes ven en pantalla Hablamos con los oficiales de la policía de Norcross Hace pocos minutos y nos informaron que esto fue debido a una previa persecución Entre dos vehículos, los cuales podemos ver uno de ellos en pantalla Como lo es esta camioneta Chevy Silverado, color rojo Y una SUV color negra Estos dos vehículos, la SUV negra y la camioneta color rojo Estaban intercambiando disparos entre ellos por la carretera Cuando la camioneta roja en su intento de escapar de lo que era este intercambio de disparos Impactó contra este carro Volvo que ustedes pueden ver a continuación Que se los están llevando y donde lamentablemente perdió la vida una persona Vemos el Volvo, ahí lo están llevando las grúas Perdió la vida una persona inocente Que no tenían absolutamente nada que ver con este accidente Repito, una persona murió, una persona inocente En este fuerte impacto que se llevó a cabo en el estado de Georgia Específicamente en el límite entre el condado de Winnet y el condado de Dical Esta zona, para conocimiento de todas las personas que nos están escuchando Es una zona donde predomina la población hispana Una zona muy transitada Ya que la pista industrial, que es la carretera que se encuentra arriba De donde nosotros nos encontramos actualmente Conecta todo lo que tiene que ver la parte o la zona noreste Del área metropolitana de Atlanta Con la carretera o la autopista 285 Que es la que bordea todo el perímetro de Metro Atlanta Vemos en pantalla parte de lo que fueron las patrullas del condado de Winnet Que respondieron rápidamente a este hecho Que repito, ocurrió hace aproximadamente una hora Y en el cual lamentablemente una persona murió Como consecuencia de los impactos entre estos dos vehículos Vuelvo a repetir, nos encontramos en el estado de Georgia Específicamente en el límite entre la ciudad de North Cross Y la ciudad de Dunwoody Límite también del condado de Winnet County Y el de Dical Conversamos con el jefe de la policía de North Cross Que se hizo acto de presencia en esta zona Y nos mencionaba un poco acerca de la información Que ellos manejaban hasta el momento Dos vehículos Uno de ellos estuvo o fue Que estuvo involucrado durante este accidente Se encontraba intercambiando disparos Con otra SUV negra que huyó del sitio De la escena del crimen En su intento por escapar de estos disparos Una camioneta silberado color rojo Impactó con un vehículo Volvo Compacto color dorado Claro que no tenía absolutamente nada que ver con el hecho Simplemente se encontraba transitando por la zona Lamentablemente esta persona fue la que perdió de la vida De los ocupantes de la camioneta roja Uno de ellos está en el hospital Otro de los mismos se dio a la fuga Se dejó la escena del crimen Mientras que otro está siendo investigado En estos momentos por la policía Para obtener más detalles Acerca de lo ocurrido Esta es la información que nosotros manejamos Desde el momento Desde el estado de Georgia Reportando para ustedes Miguel Martínez y Alfredo Suárez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!